Muy buenas gente, yo sinceramente odio que la consola PS5 no tenga, no venga ya construido de serie una salida de audio óptico. Sé que a mucha gente no le importará ya que a través de HDMI tienes salida de audio como de vídeo, pero esto para los streamers, para gente que le gustaba utilizar la salida óptica, pues es algo que desaparece, ¿no? Antes de salir con mi vídeo, chicos, como afiliado como siempre, tenéis Instant Gaming, donde podéis comprar las suscripciones del Plus, del Now, el Game Pass de Xbox, siempre al mejor precio, así como de Nintendo. También, obviamente, comprar juegos claves de Steam al mejor precio, suscripciones, todo siempre al mejor precio, chavales. Yo y muchos más ya hemos ahorrado dinero comprando aquí, así que siempre tendréis los links en la descripción de este vídeo. Las consolas de hoy en día, nuevas generaciones, están perdiendo el tema del cable óptico, tanto, pues PS5 no tiene ya la entrada, o sea, la salida, para que podamos utilizar audio por separado del vídeo, y eso para los streamers es algo que se echa en falta, ¿no? Por ejemplo, PS4, tanto la FAT como la Pro, creo que tienen salida óptica, lo que sería la Slim no la tiene, ya la perdió. En PS3, todas las revisiones, todas tienen salida óptica, incluso PS2, la FAT tiene también, como no, una salida de audio óptico, tanto como la Slim también tiene salida de audio óptico, y bueno, si hablamos de Xbox, pues también tiene la 360 salida de audio óptico, y como no, la nueva generación las han capado todas, tanto la X, la serie X, como las series S, ya viene jodidillo. Y es una cosa que odio, porque es que, joder, tienes cascos buenísimos, como serían los Astro A50, que son unos cascos espectaculares para el gaming, que lo recomiendo, y si os interesa, os dejaré el link en la descripción de este vídeo, aunque no está patrocinado este vídeo ni mucho menos, es que yo estoy muy contento con estos cascos, y son inalámbricos, vienen con una base, y para conectar unas consolas, pues va muy bien el tema de cable óptico, ya que estos auriculares tienen una base, tienen una base, ¿no?, para cargarlos, donde puedes conectar a través de PC, a través de consola, y, bueno, joder, tiene entrada y salida de audio óptico, y, joder, se nota muchísimo a la hora de streamear, o para jugar y tener el audio separado de algunas cosas, pues se agradece muchísimo. O sea, no entiendo y odio el que hayan quitado el tema de la salida óptica de las videoconsolas de nueva generación, es una cosa que yo y muchos streamers y creadores de contenido, pues seguramente echamos en falta. ¿Se puede solucionar? Sí, comprando un adaptador, un convertidor, ¿no?, que entra a la HDMI y te separa lo que sería el vídeo y tiene salida para cable óptico. ¿Qué pasa? Que nosotros los streamers o creadores de contenido también utilizamos capturadoras de vídeo, como sería la del Gato, Avermedia, y claro, al tener este adaptador juntamente conectado a otro adaptador, pues no funciona. Funciona directamente si utilizas este adaptador para conectarlo directamente al televisor. ¿De acuerdo? También dejaré links de esto si os interesa. Incluso la propia compañía, empresa de Astro, pues tiene su propio convertidor exclusivo para PlayStation 5. Pero sí, claro, si aquí lo conectas ya entre medios pues una capturadora, pues ya cambia la cosa. O bueno, lo tradicional sería unos cascos que tengan cable de audio jack y ya se conectaría pues detrás, debajo del DualSense. Y nada, la consola automáticamente ya desde ajustes detecta que has conectado pues unos auriculares y el sonido pasa automáticamente por ahí. Pero claro, ya tienes que tener el cable conectado, ya no es de forma inalámbrica y claro, ya es un poquito pastelero, ¿no? Me gustaría saber estos comentarios. Si os gusta el tema de utilizar cascos, si no utilizáis, creéis que es bueno que hayan quitado el cable óptico, que falta, ¿qué opináis al respecto, chicos? Sobre esto, a mí es una cosa pues que me ha dejado un poco descuadrado. Pero en fin, chicos, aquí está el video, chicos. Si os gustó, ya sabéis, una manita arriba, se agradece muchísimo, suscríbete si te gusta el contenido de este canal y campanita si queréis notificaciones para futuros videos. En general, gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente, cracks.